y bienvenidos a la tienda de Fortnite del 18 de noviembre del 2023 y bueno el día de hoy están personaliza tu héroe tenemos las skins de personaliza tu héroe llegan a la tienda está también el equipamiento de héroe no sé por qué no me deja de llegar el equipamiento de héroe está Lewis Hamilton que ya lo habíamos visto el día de ayer y eso es todo, en serio? eso es todo eso es todo señores bueno son buenas skins está Yoltara por mil ochocientos pavos estas skins están muy personalizables son muy buenas skins la verdad? los estilos así se les puede cambiar peinado se les puede poner una capa ah pero solo está personaliza personaliza tu héroe pero solamente las skins femeninas las esquís de mujeres las skins de hombres no salieron el día de hoy las esquís de hombre no no salieron solo están las las esquís de héroe femenina junto con el equipamiento de superhéroe tenemos lo que es el el pico la capa la mochila holográfica y el emoticono y de ahí pues Lewis Hamilton por dos mil cuatrocientos pavos en sus tres estilos diferentes el pico en la mochila retro roscoe pero nauta que también cambia de estilo eh? bueno solo tiene dos no tiene dos, tres estilos y de ahí tenemos la segunda skin de Lewis Hamilton se llama día de lanzamiento y esta skin si vienen en cuatro diferentes cuatro diferentes estilos creo que esta mejor esta eh? pero si creo que si es más cara si la compran por separado ahorita vamos a ver esta es la mochila retro y el pico este de todo el lote por dos mil cuatrocientos pavos de Lewis Hamilton y son dos skins si lo compran por separado sale mucho más caro ahora este es el gesto el planeador rey del rebufo y el papel día de carreras ahora ya por separado la primera skin de Lewis Hamilton está en mil quinientos pavos y la segunda ya está en mil ochocientos pavos que es la que me gustó un poco más me gustó más mil ochocientos pavos ya por separado el paseo poderoso está en trescientos pavos el rey del rebufo del planeador está en ochocientos pavos y el papel día de carreras en quinientos pavos están los diez niveles del pase de batalla orígenes por setecientos cincuenta pavos y el club de fortnite el club de fortnite el club de fortnite hay también el rocket pass premium en este beneficio en el club y el legado que vienen los dos legados tanto de de la esquina anterior como la de esta la de este mes pero entonces el día de hoy estamos con los superhéroes personaliza tu héroe por mil ochocientos mil ochocientos pavos cada skin nada más saliera aquí está el de hombres a ver aquí está el de hombres cómo llegamos a esos a ver cómo llegamos a esos cómo llegamos al de hombres aquí está el de hombres si están todo el paquete de hombres entonces a ver vamos a ver si salieron las esquinas masculinas también muy bien un persónico mi espíritu viajero por mil ochocientos pavos si salieron entonces todos a ver nada más que para comprar esas skins no se ven hay que recorrerse con el botón del gatillo y si están las de superhéroes hombres está el equipamiento de héroes personaliza tu héroe lewis hamilton los 10 niveles del pase de batalla y el club de fortnite esto sería la tienda del 18 de noviembre del 2023 saludos a guapo cristian alcsander amiglio reyes Muchas gracias Nos vemos el día de mañana En la tina de Fortnite Saludos a todos